La basura es un gran problema en Oaxaca. Oaxaca es una de las ciudades más turísticas de México, pero toneladas de basura ocupan las calles de este lugar. Pero, ¿cómo inició esta crisis sanitaria? Hace tres meses cerraron el relleno sanitario de Sashila en Oaxaca, el cual duró 45 años en funcionamiento y era donde iban a parar todos los desechos generados por la ciudad y 25 municipios más. Con este cierre, la situación se salió de control, pues turistas y residentes comenzaron a subir videos a redes sociales denunciando acumulación de basura en diversas colonias. De inmediato, el municipio de Oaxaca comenzó a buscar nuevos terrenos, por lo que un habitante de San Sebastián, Etla, cedió seis hectáreas para que ahí se trataran residuos orgánicos, pero el pueblo dijo que no. Al no pasar los camiones a recoger la basura, los vecinos comenzaron a tirarla en colonias aledañas, lo que generó malestar en muchas personas. Ante esta situación, el municipio optó por llevar los desechos a un cuartel de policía de obra negra, pero esto tampoco fue suficiente. Así que la gente ha decidido tirar la basura en las orillas del río Atoya. Este caso solo es el inicio de los problemas que provocarán los desechos a futuro en el país, si no se toman medidas a tiempo. Soy Cintia López, yo Influyo.